Hola amigos de youtube sean muy bienvenidos a este segundo tutorial sobre configuración de counter strike fuera juego adentro del juego configuración del mouse fps optimización y mucho más bueno lo que vamos a aprender prácticamente en este tutorial es a configurar el mouse para sacar la aceleración a configurar los ejercicios del monitor y otros aspectos dentro del cs y afuera también bueno antes que todo quiero dejarles acá el csdm que algunas personas me lo preguntaron en el video anterior que es el csdm que soy yo que dejó en los bots se puede encontrar muy fácil yo ya tengo bueno ahora tiene voy a estar dejando este link en la descripción para que se lo carguen la instalación es común es darle siguiente y después entrar crear una nueva partida y listo ya estaría jugando le voy a dejar este link en la descripción bueno ahora si comencemos con el tutorial bien para sacar la aceleración de nuestro mouse primero lo primero tenemos que hacer tenemos que ir a inicio panel de control a buscar acá y ganar la sola pita opciones de puntero y esta sola este botoncillo que tiene acá va a aparecer apretado si nunca tocará nada lo que tienen que hacer es desmarcarlo porque es ir al aplicar externo porque desmarcarlo lo que hace este botón que será mejor la precisión de un puntero no es mejorarla sino acelerar el mouse que hace que por ejemplo nosotros estemos cerca de algún botón y el mouse automáticamente se nos acerque solo es algo que tiene windows para el uso común de la pc pero para el cs no nos sirve ni para ningún otro juego así que nosotros lo vamos a desactivar bien velocidad del puntero windows nos ofrece 11 velocidades de la más lenta a que apenas se puede mover aquí estoy usando todo el pad y apenas se mueve hasta la más rápida que bueno miren como se mueve apenas mueve el modo y ya se mueve bastante bien lo recomendado es usar 6 o 5 1 2 3 4 5 6 6 el default y 5 es si le gusta un poquito más lenta más más áspera no bueno yo lo uso 5 ni problema ya bajar 4 3 2 1 de esos ya pueden haber problemas de pixel skip skipping que sería que se saltan píxeles porque no los lee que el mouse no lo hace bueno eso es a su gusto 5 o 6 o 5 bien ya tenemos el primer paso hecho que era más básico ahora pasamos a nuestro control 1.6 sin abrirlo vamos a nuestro steam ahora después para los que tienen el juego en nuestro steam debe ser la forma de hacerlo en nuestro steam buscamos nuestro juego clic derecho propiedades vamos acá hay dos botones vamos a establecer opciones de lanzamiento y si no tocaron nada eso tiene que estar vacío así como lo ven ahí acá podemos poner comandos únicos de opciones de lanzamiento no se pueden poner dentro del juego así que vamos a aprovecharlos bien tenemos el no force parts como dice acá usted dice que va a configuración del botón de escritorio no sé muy bien para que sirve pero ayuda mucho o sea el juego se ve mucho menos acelerado es una gran indiferencia no force acel este va a servir cuando pongamos lo que es el acel fix nos va a servir para que use la configuración de windows para que no tenga aceleración directamente y por último no force spd hace que el cs utilice la configuración de velocidad de windows o sea que el counter strike usa en caso de que usamos 5 o 4 o 7 en windows el cs de la detecta vamos a ponerlo listo por ahora esto está después vamos a volver acá porque la configuración va para configurar lo que hace el monitor no pero por ahora lo que es el mouse esto ya está casi me olvidaba para los usuarios de no steam que quieren poner los comandos de los que hemos estado hablando tienen que tener su acceso directo yo creé uno por obviamente juego de destine así que creé uno de mis cs no steam que tengo por ahí vamos a darle clic derecho vamos a hacer las propiedades y vamos a tener esto así como lo ven acá vamos a hacer la ruta no master gameplay vamos a hacer un espacio y copiarlos de la forma igual que yo dejamos un espacio y copiamos ahora mismo espacio y copiamos espacio copiamos espacio copiamos espacio copiamos y espacio copiamos por último para terminar con el mouse vamos a descargar el acel fix el link de abajo en la descripción obviamente vamos a ponerlo este este mouse fix se llama mark c es muy conocido y es uno de los más completos yo lo descargué creo que lo busco por acá y a ver la tengo marx marx vamos lo bueno de éste es el fixe que si no nos gusta por ejemplo hasta para ponerlo vamos a hacerlo damos en éste en éste creo que era así no no era éste era el segundo bueno ahí está lo bueno de éste es que nos tira todas las opciones para configurarlo entonces este es el que es punto bbc efe elegimos nuestro windows yo lejo windows 7 si viene windows 8 ponemos windows 8 si tiene xp ponen xp etc windows 7 aceptar display dpi marx bueno acá dice que introduzcas la cantidad de dpi que quieres usar eso si no tienes un mouse convencional o sea no tienes un mouse gamer creo que es que puede ayudar a controlar el dpi pero vamos a dejarlo así por arriba esto es la cantidad de sensibilidad que tienes en windows yo lo tengo en 5 y me lo pone automáticamente en 5 esto es una aceleración que no tenga aceleración y esto es sinceramente no sé qué es pero supongo que sirve vamos a poner de aceptar acá la clase donde quieres que se guarde tú vas el pico así si quieres yo algún lado o algo lo tenés ahí y ejecutas directamente y vamos a aceptar ya tenemos acá yo lo tenía acá nos dice que tenemos que reiniciar la computadora es muy importante cuando hagamos esto digamos que sí esto es lo que desea continuar sí acá ya es como que se utilice todos los registros y ahora para que los cambios se efectúen tendremos que reiniciar el pc no lo voy a reiniciar porque bueno yo les hice hace mucho shock bien si no les gusta cómo queda esto pero lo probaron y no sé no les gusta cómo se mueve les gusta con la aceleración no sé acá tienen el botón que tienen el registro perdón para ponerlo default lo ponen y se pone el default así nomás todo como estaba antes y esto es lo bueno de este mouse fix que puede regresar a lo anterior sin problema si no les gusta no bien terminamos con la parte del mouse y ahora pasaremos a la pauta a la parte de la placa de video y los fps de la parte de video i nos vemos en el siguiente en el siguiente esta es una desfilada con el nombre de niños del mouse